Hola, ¿cómo están? Ahí está la tele, ¿no? Vamos a apagarla un poquito. Estamos acá comiendo el snack. Hello, hello, hello. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo en esta cuarentena los que no están trabajando? ¿Y qué están haciendo los que están trabajando? ¿Están en descanso? ¿Ya van para casa? ¿Cómo están? Me encuentro en la oficina aquí en Fall Church. Miren, les pedí que por favor me escribieran y me dijeran qué temas querían de que habláramos. Y una de las personas me mencionó que quería que habláramos de los seguros, acerca de los adolescentes, de los teenagers. ¿Qué pasa cuando ellos sacan la licencia? ¿O qué pasa cuando ellos manejan? Si usted tiene hijos menores de edad, ¿qué es la obligación suya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, cada persona que tiene licencia se supone que va a estar conduciendo un vehículo. Necesita manejar. Y es para eso que saca su licencia. Debería tener su seguro. Si es mi hijo, si es una persona que vive en mi casa, un familiar mío directo, esposo, esposa, hijos, se supone que todos y todos tenemos licencia. Todos tendríamos que estar en la póliza de nuestro auto cada quien tuviera que tener su seguro de auto. Porque en el evento de haber un accidente, generalmente el seguro no cubre si la persona no está en la póliza. Voy a decirles esto en base a conocimiento general. No puedo hablar con tanta propiedad porque yo no soy agente seguro. Pero como instructora de manejo, les voy a decir, primeramente, si usted compra su auto, usted seguro lo tiene que tener desde el primer día que saca su auto. Y dígame si les gusta la información que estoy hablando. ¿Ok? Pónganme likes, compártanme con sus amigos, porque hay personas que necesitan escuchar esta información para evitar tiques y evitar multas. ¿Ok? Y si me escuchan bien y si no me escuchan, también me dejan saber para que yo pueda ajustar un poquito acá el teléfono. Vamos a ver qué dice el DMV. Miren, eso está en la última página, está en la página 34. Y lo que están estudiando para el examen teórico también les sirve esta información porque también les preguntan. Y dice, primero vamos a ir las inspecciones de seguridad. Lo que dice acá el libro. Para los que están estudiando y luego entramos en el tema del seguro. La inspección es de seguridad. Aquí en el estado de Virginia, todos los años se tiene que hacer lo que se llama el Safety Inspection, el sticker que tiene que ir aquí en el carro. Se hace una vez al año. Y la inspección de emisión se hace aquí en esta área del norte de Virginia, se hace cada dos años. Tengo entendido que allá por el lado de Richmond, esta emisión ya no se hace, solamente cuando se compra el auto. ¿Qué son los documentos que usted tiene que tener cuando el policía lo para? Tiene que tener su registración, su licencia y su tarjeta de seguro. Ahora, ¿cuándo tiene que usted comprar el seguro? El seguro lo tiene que comprar el mismo día que compra el carro. El mismo día. No el día que va a registrar el auto a DMV, no el día que le dice a su amigo que es bueno ir al DMV, no. El día que usted compra el auto. ¿Qué tipo de seguro le pide el DMV? Está en la página 34, está en la línea número 3, y dice requiere el seguro contra daños a terceros. ¿Qué quiere decir contra daños a terceros? Contra daños a terceros quiere decir liability insurance. Quiere decir que paga los daños de los demás si es que la culpa hubiera sido suya. Full cover es bueno, si usted se lo puede pagar, maravilloso. El dealer lo requiere si el auto no es suyo. El DMV solamente requiere lo que es liability, daños a terceros. Y la pregunta es, ¿cuándo es que usted lo tiene que comprar? Y el seguro, y es el mismo día que compre el auto. ¿Qué pasa si usted tiene un hijo menor de edad? Si usted tiene un hijo menor de edad y el hijo ya tiene licencia, tiene la misma dirección de la casa, posiblemente va a recibir una carta del mismo seguro. La obligación suya es poner a su hijo en su póliza de seguro, o si su hijo se va a comprar un auto, así sea viejito, y va a estar a nombre de él, que él se compre o ella se compre un auto y tenga su propio seguro. Generalmente, si usted tiene un auto del año que cuesta 10 mil, 20 mil dólares, el seguro va a ser altísimo. Entonces, es importante que usted entienda que si el muchacho tiene un accidente y el muchacho no está en la póliza del seguro, y si usted está como el único conductor del auto, muy posiblemente el seguro le va a suspender a usted, o sencillamente en el evento de un accidente, ellos no le van a pagar. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes entiendan esta parte. Si tiene hijos menor de edad que están conduciendo, por favor, añádalos a su póliza. Y si usted no lo quiere añadir a su póliza, porque su auto es muy nuevo, entonces, cómprele un auto al muchacho, o a la chica, al niño, al joven, y que ellos tengan su propia póliza de seguro. ¿Qué pasa en el evento, ok, de que los para la policía, y ustedes no tienen seguro? Miren, 500 dólares es la multa. Aquí estamos hablando, acuérdense que estamos hablando del estado de, Virginia. 500 dólares es la multa, y les piden lo que se llama SR22. SR22 es un término nada más, que es un certificado de seguro que su agente tiene que reportar todos los meses, para hacerle saber al DMV que usted tiene seguro. En el momento que usted deja de, ellos dejan de reportar eso, o si por alguna razón le llegan a suspender el seguro, y usted no se entera, y el DMV se entera primero, usted vuelve a comenzar, es creo que aproximadamente tres años, que ellos le requieren esto, cuando la persona no tiene seguro. ¿Cuánto tiempo va a durar, si es que la policía lo encontrará usted, manejando sin seguro, cuánto tiempo va a durar en el récord de manejo? En el récord de manejo, esto va a durar 11 años, equivale a 6 puntos, y también hay suspensión en la licencia, entonces lo que usted menos quiere, es tener problemas con el DMV, y menos en estos días, por la situación tan crítica que estamos viviendo. Entonces, ya sabe cuál es la obligación, si ustedes tienen hijos menores de edad, los chicos se están manejando, si usted es el adulto, usted es el responsable, asegúrese que los muchachos tienen su propio seguro. Y acuérdense que si a ellos les hace un ticket la policía por primera vez, fíjense bien, si es menor de edad, aquí en el estado de Virginia, automáticamente la persona lo envían a una clase que se llama, mejoramiento al conductor. Vamos a ir con parte de lo que estamos aprendiendo para las preguntas, pues yo no les puedo decir, les puedo decir preguntas mías inventadas, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, para que estudien, observen. Si ustedes tienen su manual en su casa, ustedes pueden ir a la página 23. Y en esta, ¿qué van a encontrar? Una de las cosas que ustedes quieren saber, su cambio de domicilio, si usted se muda de una ciudad a otra, dentro del estado, tiene 30 días, si usted va a mudar, si usted viene de Nueva York, de la Florida, de El Salvador, de Perú, de Bolivia, ok, acá dice que son 60 días los que le dan para que usted pueda sacar su licencia. ¿Qué pasa con los títulos, registros y placas y calcomonías? Ahí no importa, fíjense, si usted vive en Virginia, o si usted se acaba de mudar de otro estado, o se acaba de cambiar de ciudad, de jurisdicción, ya no vive en Fall Church, se murió, se murió, se murió para London, si usted no vive en Arlington ahora, y se mudó para Prince William, tiene que ir a la jurisdicción y cambiar, ok, su dirección y sus taxes de propiedad. Entonces, ¿cuánto tiene para eso? Tiene 30 días, ok, 30 días. Bueno, mire, hemos aprendido varias cosas hoy. 30 días, cambio de domicilio, 60 días, si usted recién llegado a Virginia, se acaba de mudar a Virginia, títulos, placas, calcomonías, no importa si usted vive en Virginia, o vive, o se acaba de mudar, son 30 días. El Safe Fit Inspection, la inspección de seguridad, aquí en Virginia, se hace una vez al año. Requisitos del seguro, ok, tiene que comprar el seguro, el mismo día que compre el auto. Si usted no tiene seguro, la multa es de 500 dólares. El reinstatement fee, el pago para restablecer la licencia, son 175 dólares. Y si lo paga la policía, le hace un ticket de 6 puntos y dura 11 años en su récord de manejo. Así es que, ¿qué le puedo decir? Asegúrese que usted paga su seguro a tiempo. En estos días, que muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas estarán trabajando menos. Si usted, por casualidad, es una de las personas que no puede pagar su seguro, asegúrese que llame a la compañía de seguro. Ellos, algunos he escuchado en las noticias que están dando descuento para pólizas personales. Si es póliza comercial, porque a lo mejor usted tiene algún negocio, ok, parece que no están dando estos descuentos. Pero de todas maneras, en caso, que usted no pueda pagarlo, es importante que usted llame a la compañía de seguro porque ellos le están dando extensión de pago sin que se lo vayan a suspender. Pero si usted no llama, ellos no saben cuál es la razón. Y si usted comenta y usted dice que es por la situación que estamos viviendo, del virus ese que anda por ahí, entonces ellos le van a dar una extensión de pago. Así usted se va a evitar que su licencia sea suspendida. Bueno, chicos, chicas, gracias por escucharnos. Soy Lucy Cruz con la Escuelita de I.P. Por favor, refiérannos. Estamos a... Vamos a comenzar a dar las clases muy pronto. Llámenos para información al 703-928-6852. Vamos a comenzar el mayo 5 para la educación vial, para hacer el examen de manejo en la escuela. Estamos autorizados para el DMV para poder hacer eso. Vamos a hacerlo con todas las reglas que hay con la cuestión esta que está sucediendo. El límite de 6 pies de estudiantes entre un estudiante al otro y no más de 9 personas en el auto. Y acá con su servidora vamos a hacer 10, si Dios lo permite. Para las clases de mejoramiento al conductor, también he recibido llamadas de personas que tienen suspensión pronto. Chequen el website del DMV, no quiero hablar por ustedes ni por ellos, pero el website del DMV creo que está extendiendo las suspensiones, las fechas de suspensión, pero chequen con ellos. De todas formas, nosotros el 25 de abril vamos a comenzar a dar las clases de mejoramiento al conductor. Creo que esa clase ya está llena. Vamos a hacer una también en la semana para que todos puedan entrar en la clase. Tenemos el límite muy estricto de personas que pueden atender. también los pueden referir para los que los mandó la corte, el DMV y los que quieren recibir 5 puntos a favor. Así es que acuérdense de referirme con sus amigos, con su familia, en sus paredes, en sus muros, en sus walls y en los grupos sociales acá para que todos sepan que vamos a comenzar a operar pronto. Que estén felices, que estén muy bien. acuérdense que tenemos que estar súper felices que estamos vivos y respirando. Nos vemos. Yo la estoy pasando muy bien porque estoy visitando mucho a mis nietas, así es que estoy muy feliz y me siento muy bendecida y confío en Dios que todo va a estar de regreso pronto súper, súper bien y con mucha más energía. Gracias. Chao. Gracias chicos por mirarme, mirar a la escuelita de IP y acuérdense de referirnos 703-928-6852 y repitan el video los que están estudiando para el permiso para que puedan aprender lo que vimos del manual el día de hoy. Gracias.